Música 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 Ahí si tengo suerte Música 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 Muy buenas a todos Cabezas que tal estáis Bienvenidos a un Chicos bienvenidos a un nuevo Retaje de fútbol y en el día de hoy Gracias a que pusisteis cuantos Likes, mil likes en el último vídeo Decidido pues soy Taro y partner Para alquilar otra pista y hacer otro Retaje de vídeo, otro vídeo De retaje, bueno en fin En el día de hoy vamos a hacer un vídeo muy guapo Vamos a combinar el fútbol con El baloncesto, vale y me he traído A mi primo Oli A el discípulo de Spanmiper no puede fallar No puede, no puede Tenemos a Slyver aquí Vamos Y tenemos a Pokecar Lengue, rey no trapero Gran amigo de Bad Bunny Y bueno chicos vamos a ver que tal el vídeo de hoy Todavía no tengo muy claro que es lo que vamos a hacer Pero tengo una ronda Y me falta meter a los dos para pensar Soy así, lo dejo todo para el último día Así que os explicaré como es la primera ronda Música No se si se verá bien Pero bueno, ahí tenemos tres balones Vale, pues cada uno de nosotros Vamos a tener que disparar esos tres balones A un portero que hay ahí Vale, ese mismo portero cuando se disparan esos tres balones Que cada gol es un punto Después se tendrá que poner de defensa Cuando acabemos de tirar Tendremos que coger el balón de baloncesto Y meter una canasta Cada punto, canasta es un punto Meta de like Meta de like Por favor, meta de like Meta de like Meta de like Meta de like Guapí Meta de like Ven aquí, por favor, echa de like Echa de like Echa de like 22.757 ¡Aaah! Madre mía Yo voy a hacer el paso, mira, guío Mira, mira No se si se verá, pero... 22.757 Madre mía Madre mía Llega... Llegamos 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 El primer día Lo malo es pasarlo Listo, listo, cada gol es un punto, ojo, ahí está el primero, ay mi madre, que bestia padre, está cagao el otro, está super cagao Vamos a ver el siguiente tiro, míralo, que buena parada, eso pica bastante, me comentan por el pinganillo Vamos a ver este tiro, el último, madre mía, que golito, ahora ganasta, 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 uno para uno Uno para uno, vamos a ver como se mueve, ay mi madre, ha sonado, oh, no ha sonado, no ha sonado, no ha sonado Un momentito para Oli ¿Por qué se habla de esta camiseta de España? Por España, voy a meter, pero bócame, cabrón Oh my god, yes, here he comes, Papi Gabi Madre Bueno, bueno, se prepara, eh Tan 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 ¡Vamos! Oh Mue, 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 mue Ojo Yes Madre mía, carmelo For free La corriente ha quedado más alto en su barrio ¡WOOOOOO! 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 ¡Whatwno!" ¡WIO! ¡WOOOOOO! Esto ya fue más de 18, eh, o sea, aquí se acabó el vídeo. Ya está. Vamos a ir. ¡BUENOOOO! Gaby, te veo flojo de jugador de portero y de todo, eh Bien, bien, bien Vamos, Carlengues You can Bueno Pero bueno Vamos, vamos, uno contra uno Vamos, chavales A ver, el tapón, el tapón Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? No, voy yo, voy yo Ojo, Sliver Ganador del anterior del reto ¿Qué va? En todo Vale, mira, se ha pica bastante, ¿no? Me comentan Se ha pica bastante Buenísima Venga, crack Piena, Mastodonte Ahí está Puede igualar Si no Oh, qué gordito Y ojito que se viene la canasta Lleva dos puntos Puede remontar a Oli ¡Oigo! ¡Dios mío, chavales! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vamos, marquitos La leyenda Jugador estrella de la fundación de Real Madrid De fútbol Vamos ¿Qué va ese tiro? ¡Uy, va! ¡Qué colocación! ¡Madre mía! ¿No serás tu rente? ¡Ojito! Ese tiro Esa definición ¡Uy, va! ¡Qué parada! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Santi Canizares! ¡Ojo! ¡Uy, ¡Uy, va! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Que te viene! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Bueno, Stephen! ¡Eh! Segunda ronda, ¿vale, cabezas? Vamos a hacer lo mismo que hicimos el otro día Nos ponen el balón Tres balones por detrás, ¿vale? Tenemos que ir rematando Y después Vamos a disponer de tres tiros Desde cada punto Del área de baloncesto ¿No? En plan No puedo ya ni con mi alma, ¿no? Nada, repetimos Y después pasa Al más que en el baloncesto Donde tenemos que tirar Desde la izquierda Desde el centro Y desde la derecha Cada punto goy Bueno, cada goy Canasta Canasta es un punto ¿Vale? Empezamos Oh my god La falla, la falla ¡Buenos! 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 Vamos a ver la dentro ¿Puedes la siguiente? ¡Uff! ¡Maldísimo! 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 ¿No para la siguiente? ¿La última? ¡Ay! ¡Qué cojo! ¡Por favor! Tengo que enseñarles Como sea ese sí o no ¡Ojo! Me acabo de dar una oportunidad de oro, ¿eh? ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Tan flojita! ¡Madre! ¡Qué parada! ¡Pero coge el remote! ¡Ah, coño! ¡Vale! ¡Sí! ¡Por free! ¡En el caldo! ¡Pero en el caldo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ando! ¡Uey! ¡Maldísimo! 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 ¡Tocando a algo! ¡Corre que no llegas, eh! ¡Vale! ¡Qué mierda es eso! ¡Bueno! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Me he ido tan mal, eh! ¡Dentro! ¡Vale! 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 Es mi ultima oportunidad para hacer alguien en esta Uy, casi Nah A ver, coja usted un balon Ese balon, a ver como la pega Bien Malisimo, malisimo Eeeeh Ese tiro Malisimo, malisimo Malisimo, cojisimo Manquisimo Otro tiro mas Veamos si llega Ostia que buena va Ha ganado el show Ha ganado el show Vamos a ver Que ha superado a Oli Tenemos un Uy Que le queda? Yo Bueno, bueno, bueno Miren la rinqueta Miren la rinqueta Para la segunda Va Y un 3 Al lado, al lado A Eeeeh Vamos Aaaaaah Bueno, ya que hemos ensayado Repetimos todo de nuevo Jajajaja Puede ser los videos Que hemos metido un gol en los videos, sabes? Vale cabezas Ya esta es la ultima ronda Yo como el hombre de aquí Pues ya me voy del canal Y sabes? Ya hago los videos que jueguen solo ellos Porque es que yo tengo muy mala acción Entonces Hoy estoy lesionado Y estoy aquí No me ha jugado Pero no eres mentiroso Estas en tu mejor momento, cabrón Estoy lesionado Y vengo aquí, sabes? Pero bueno, no pasa nada Me acompaña siempre Mi patria El suelo esta húmedo Mi patria que dice El tercer reto Otra vez con 3 balones Nos van a tener que tirar El balón botando, vale? Entonces Nosotros como un máximo de 2 botes Tenemos que enchufarla A full aceler Y hay que tirar con 3 balones Después Nos van a pasar 3 veces El balón de baloncesto Para tirar desde esa línea azul Desde esa línea blanca Ponte ahí Desde esa línea blanca Vamos a tener que tirar Tres Tres veces Y ya está ¡Vamos! 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 Para desde el medio del campo Madre mia Oye ¡Pero bueno! que no rápido intento queee te cae bueno me toca a mi no digo nada porque luego quedo mal venga intento de Gaby primero vamos esa es buena dale dale bueno pero donde va madre mía pero se ha matido ahí tira 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 ahí está ahí corre Gaby última última venga que buena no ahí te has pasado compañero tira tira hay 4 palomas de verdad tira tira vamos rápido bueno sal ahí bueno el último intento puede mejorar la situación eee 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 solo le puede pasar a él vamos vamos corre corre tira tira segundo intento a la buena esta es buena esta es buena corre ahora te quedan dos tiros ahora te quedan dos tiros ahora te quedan dos tiros vamos la primera intento y la última pues jesucristo ayúdame o 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 22.757 como te acuerdas memoria fotográfica así que nada chicos espero que os haya gustado muchísimo este reto ya sabéis que en los comentarios me gustaría que pusierais más retos para que podamos hacer aquí la cabeza squad vale así que poned en los comentarios que os apetece ver que retos os gustaría ver en plan piscina challenge no se que challenge trap challenge lo que queráis cabezas así que un fuertísimo abrazo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao canales de esta gente en la descripción